Quiero volar contigo, muy alto en algún lugar, quisiera estar contigo, viendo las estrellas Sobre el mar, quiero encontrar otro camino, ponerme en mi vestido y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza que no se cruce mi camino Quiero volar contigo, muy alto en algún lugar, quisiera estar contigo, viendo las estrellas Sobre el mar